La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha resuelto ampliar en 5,5 millones de euros, pasando de 13,2 a 18,7 el monto máximo disponible para afrontar las ayudas solicitadas por las familias para la escolarización en el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años. La Junta de Andalucía amplía en 5,5 millones el crédito máximo disponible para las ayudas del primer ciclo de infantil. Esta convocatoria extraordinaria de ayudas se abrió el 1 de septiembre de 2018 y el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 31 de octubre. Una vez cerrado dicho plazo y dado que la demanda de ayudas por parte de las familias ha superado el crédito disponible, esta semana se ha publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía una modificación de dicha resolución de convocatoria con objeto de ampliar el crédito disponible hasta una cuantía máxima de 18,7 millones frente a los 13,2 contemplados inicialmente. La idea es que las familias con hijos menores de 3 años podrán optar a lo largo de todo el curso lectivo de manera continuada al programa de ayuda para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil.